¡Suscríbete al canal! Gracias a ustedes, Moni, por venir a visitarnos, por mostrar nuestras instalaciones y poder dar el testimonio de una de las mamás que es usuaria del lugar. Contame un poquito, Cari, ¿desde cuándo lo tienen? ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo lo fueron viviendo? Sobre todo desde la mirada de mamá, ¿no? Que uno tiene que venir, tiene que sentirse cómodo, tiene que transitar este periodo, y es lo que decíamos recién, solamente las que somos mamá podemos contar y trasladar y entendernos entre nosotras el despegue de nuestros bebés. Sí, bueno, la iniciativa del grupo inició en el 2017, cuando se inauguraron este lactario y el que está sobre calle Lainez, que ahí, bueno, las mamás fueron usuarias, fueron las primeras. Esto será el marco de un programa de recursos humanos, en donde, bueno, se escuchó a las mamás, a las necesidades, entonces dijimos, bueno, ellos en realidad pensaron en darle un lugar confortable, tranquilo, y que, bueno, durante las horas de trabajo puedan almacenar su leche en las heladeras. Recordemos que es un espacio para, ya generado para aquellas empresas que tienen más de 15 empleados mujeres, tienen que tenerlo, esto es ley y esto también nos ayuda a estar más tranquilas cuando elegimos un lugar donde trabajar. Belén, ahora sí, voy a charlar con vos, porque quiero que me cuentes. Primero, ¿cuánto tiene tu bebé? Bueno, mi bebé, Sofi, tiene cuatro meses y medio ya. Cuatro meses y medio, es muy chiquitito, es muy chiquitito y uno sabe que desprenderse de ese momento es muy difícil. Pero venir, estar en un lugar donde no puede estar tranquila, donde tomarse esa media hora que nos corresponde para poder prepararse para cuando volver, seguir alimentándolos de otra manera, es fundamental, ¿no? Sí, exactamente, como decís, es muy importante, cuesta mucho ya de por sí tener que dejar a nuestra bebé, y más el pensar en si voy a tener en la empresa, en mi lugar de trabajo, un lugar, digamos, acorde a esas necesidades, donde uno pueda estar tranquilo, donde pueda estar cómodo, donde esté higienizado para poder, digamos, sacarnos leche, poder almacenarla, como decía Kari, y tener las heladeras disponibles, es fundamental, es algo importante, donde uno ya de por sí tiene dudas cuando va a volver al trabajo, cómo va a ser esa vuelta, y creo que para las mamás que elegimos seguir amamantando y seguir, digamos, alimentando a nuestros bebés con leche materna, es esencial contar con un lugar así, con estas instalaciones. Sin duda, los especialistas dicen que por lo menos hasta los 6 meses es indispensable que podamos amamantarlos, que tengan la leche materna, así que estos espacios generados por las empresas, a mí me gustaría si podemos mostrar, porque todos estos bebés, sí, que están ahí en el cuadro, son parte de esta familia de Sancor, son parte de estas mamás que han pasado por acá, ¿no? Sí, se va dejando la fotito, cada mamá que elija dejarlo, obviamente, y es un lindo mural para las mamás que vienen y para las futuras mamás que necesiten este espacio, es un lindo recordatorio. Belén, hablábamos recién de la transición de dejar el bebé en casa, de llegar al lactario, de encontrarte en un lugar cómodo, en un lugar seguro, charlábamos de eso, que es fundamental para poder seguir con el proceso posteriormente. ¿Cómo te tomás ese rato? ¿Cómo te tomás ese momentito para estar acá? ¿Es una hora a la mañana o es media hora nada más que te tomás? ¿Hasta qué hora estás en la empresa? Bien, bueno, yo arranco en la empresa a las 9, me tomo esa hora de lactancia que también tenemos por ley, me la tomo al inicio de la jornada y estoy de 9 a 3 y media, y en mi caso vengo dos veces al lactario, vengo una vez por la mañana, alrededor de las 10 y media aproximadamente, y una vez por la tarde, alrededor de las 14 horas. Trato de venir relajada, desconectarme un poco de lo que es mi trabajo, porque, bueno, las que somos mamás y amamantamos sabemos que si estamos estresadas y demás, eso influye también en lo que es nuestra producción, así que trato de venir relajada y, por suerte, no tengo inconvenientes, no se me cuestiona de que me tome mi tiempo necesario para venir acá al lactario. ¿Es tu primer bebé? Sí, es mi primer bebé, así que es todo muy nuevo. Bueno, nosotros vamos a estar viendo fotos, vos vas a ver las imágenes, ¿sí?, de esta nueva integrante, de esta nueva experiencia para todos. Yo creo que cuando llega un bebé, llegan muchas experiencias, independientemente de que la empresa ya tenga pulido el sistema, de que tenga ya todo sincronizado, sigue siendo una nueva experiencia, porque cada mamá es una experiencia nueva, ¿no? Totalmente, cada mamá con su experiencia. Yo siempre digo que te pueden dar muchos consejos, pero cada caso es particular, cada niño es particular, como cada mamá. Bueno, la última pregunta, ¿qué es? Y esto sí, esto va más allá de lo que uno pueda contar. Esto si no lo vivís, yo creo que no lo entendés. ¿Qué es lo que sentís cuando vas a darle la teta a tu bebé, cuando la estás amamantando, cuando tenés ese contacto piel a piel con ella? Es un momento único, es entender que dar la teta a amamantar va más allá de solamente estar alimentándola. Es otro contacto, es una conexión especial que tenés en ese momento. Te queríamos contar eso, te queríamos contar que a pesar de que no podemos estar en casa, no podemos traerlos, pero que sí tenemos la posibilidad en las empresas de la ciudad de que se generen espacios como estos para que se haga más fácil el desprendimiento, el no tenerlos todo el día, el poder seguir dándoles la calidad de alimento, el poder de alguna manera seguir conectados con nuestros bebés. Gracias por recibirnos en el Grupo Sancor Seguros. Gracias a ustedes, muchas gracias.